El año 2010, al cumplirse 100 años del nacimiento de Santa Teresa de Calcuta, el Cardenal Angelo Comastri, en su homilía, recordó un encuentro que tuvo con la fundadora de las Misioneras de la Caridad cuando él era un joven sacerdote. Recordaba además que al haber sido ordenado sacerdote, escribió una carta a la Madre Teresa de Calcuta, de la cual recibió respuesta inesperada, causándole asombro, porque venía en un papel y en un sobre muy pobre. Tiempo después, cuando la Madre Teresa estaba de visita en Roma, fue a buscarla para agradecerle por su respuesta. La Madre Teresa le hizo una pregunta que lo dejó un poco avergonzado. —¿Cuántas horas al día reza? —le preguntó. Entre 1969 y 1970, recordó, la iglesia estaba en un tiempo de conflicto, por lo que creyéndose cercano al heroísmo, el entonces Padre Comastri le explicó que rezaba la misa diaria, la liturgia de las horas y el rosario. La Madre Teresa le respondió rotundamente, eso no es suficiente, el amor no puede ser vivido de forma minimalista. Le dijo y le pidió que le prometiera hacer media hora de adoración cada día. —Se lo prometí —dijo el Cardenal Comastri, y hoy puedo decir que esto salvó mi sacerdocio. En esa ocasión, tratando de defenderse, le dijo a la Madre Teresa que pensaba que ella le iba a preguntar cuánta caridad hacía. Ella le respondió, —¿Y crees que si no rezara, yo sería capaz de amar a los pobres? Es Jesús el que pone amor en mi corazón cuando rezo. Al finalizar su homilía, el Cardenal Comastri dijo que, a través de esta pequeña mujer, se nos recuerda que la caridad es del apostolado de la iglesia, y que la caridad sólo nace si rezamos. La caridad es del apostolado de la iglesia, y que la caridad es del apostolado de la